No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates solita No es lo mismo que reservas con alguien en el baño que dormís caliente No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates solita No es lo mismo, baby, no No es lo mismo que reservas con aquel en el baño Dígale que la vida Si ella me pide que rescate, me enepigo y yo la mato del saque Si ella me pide que rescate, esto está como guapa chocolate Si ella me pide que rescate, me enepigo y yo la mato del saque Si ella me pide que rescate, esto está como guapa chocolate Deja hasta domicilio, escuchen los gritos de auxilio Ando con un palo de utensilio, pa' brindar salivio Sacarte de ese martirio, y grabar todo lo que pasa en un vidrio Yo soy el único que esa bomba detona, yo soy el único que conoce su zona Como dice el rebronso, si ma' o ma' No pa' la montaña, la montaña va ma' o ma' Tú solo me llamas, cuando quieras algo a qué placer Me pongo la máscara, la capa y las botas de superhéroes Y lo volvemos a hacer No es lo mismo, ya me la llamo de verlo Me doy que los juguetes somos los de carne y hueso Caliente, piezo, hace milla por tu expreso Como dice mi socio, preso Yo mismo tengo un hombre en tu cama que tú te matas Solita No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño Que dormir caliente, no es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te matas Solita No es lo mismo, baby, no Lo mismo que resuelvas con aquel en el baño Y que es lo que le pide Si ella me pide que rescate Me despego y yo la mato del saque Si ella me pide que rescate Esto está como agua pa' chocolate Si ella me pide que rescate Me despego y yo la mato del saque Si ella me pide que rescate Esto está como agua pa' chocolate Tan pa' comerse Una vez que arrancan a moverse Apague la luz se vola a verse Sin detenerse Me toca un regalo, no envolverse Me permitan que se humerdecerse El ataque es caluroso Tengo un tratamento cariñoso Y no vendo anuncios engañosos En la cama soy un oso No voy con la ley pero te esposo Mámele si pido este jugoso Mámele no veoso Tal vez ni llegarán Si le llamas directo Le llegan mis ojos Ante el empate voy al rescate Fue que tu cuerpo tiene una visadura Y en la recámara Escucha la nena grita y que te explosiva como la pólvora Hay fuego en la recámara Yo no sé nuestra vuelta Pero tiramos la película Que tu bombero fina pa' ir al fuego En la recámara Recata Una bulla No es lo mismo Tener un hombre en tu cama Que tú te mates Solita No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Me despejo y yo la mato del sake Si ella me pide que rescate Esto está como agua pa' chocolate